Quiero que baile, que baile, que siga, que siga, tal cual ella es, tal cual ella es, tal cual ella es, la que no sea, la que no conoce, me quiero discutir, saber a mi nadie, si me la quiere, loca, déjala que sea ella. ¡Gracias! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Están hablando de detrás. ¿Cómo está sonando? ¿Está sonando bien o podemos...? ¿Sí? ¿Sí suena? Porque aquí nosotros estamos para ustedes, ustedes deciden qué tenemos que hacer hoy. Ustedes son los jueces, ustedes son los jefes, ustedes son la jefa. No se hagan, ustedes siempre son la jefa, nosotros somos los mandarinas. Así que no se hagan las locas. Nos hacemos lo duro nomás. ¿Qué? No le señalen que ustedes también no se hagan. Pero porque las queremos mucho y las queremos consentir. Eso tiene que quedar clarito. ¡Chino! ¿Cómo está la cosa? ¿Bien? Un saludo para el chino a todos. El ingeniero de sonido que está escondido bajo la... Después lo saludamos ya más atracito, ¿ya? Ok, vamos a hacer una cosita entonces. Seguimos tocando en vivo porque lo que quería hacer yo era hacer algo un poquito más íntimo también. ¿Podemos hacerlo? ¿Se está sonando bien? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, ¿puedo dejar de hablar y cantar? Ya como que estoy hablando mucho, me parezco un coleguita pana mío por ahí que habla y habla. No he dicho nada. ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! Tampüşa Francia con tu mamá y lo que venga después no te diré ninguna explicación a ver cuantas son las palabras que sigo la voz no me digas ni ningún tu explicación no alcanza te quiero ver tu amor te quiero olvidarte hasta que toque el cielo a una persona muy especial sin darme cuenta y cuando me di cuenta adivinen ya era muy tarde siempre señores nunca es tarde para hacer un pequeñito resumen e inventario de las cosas que tenemos y de las que realmente importan y poner prioridades que no se pierda eso de las cosas que realmente importan de ahí salió esta canción de ahí salió esta canción y tú no estás aquí y el silencio aprieta y tú no estás aquí y tú no estás aquí porque será que amo lo que ya no tengo hoy mi amor me olvidé se puede estar de cada noche y así te alejé y no separe es que tú me verías y que me igualé y así me fui mi amor en mi amor mi amor mi amor me fue mi amor te mi amor te me me el eterno que no te ha perdido Pero amame ¿Por qué será que amo lo que ya no tengo hoy? Y no entiendo si no llego suficiente si valer la pena no inventarás un amor que no supimos excluir Decide que tú es tu vencer de ir tan lejos de ti y no tú y no me llame de tu bebé